Porque la mente no descansa Estamos inspirados En llegar a tu corazón Aquí está Geira Rosbergi Y los sensuales del vacilón Para ti Con mucho cariño Calento es lo que sobra Vuelve al corazón Anoche estuve sacando la cuenta ¿Qué dices? Todas las cositas que tú vas haciendo Quiero que la escuches Anoche estuve sacando la cuenta Escúchalo Todas las cositas que tú vas haciendo ¿Qué dices? Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero casarme No quiero marir ¿Cómo dices? No quiero casarme No quiero marir ¿Eres muy borracho? Eres muy celoso Y tú siempre dices Que no te merezco No quiero casarme No quiero casarme No quiero marir No quiero casarme No quiero marir No quiero marir ¡Llora! Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices que no te merezco ¡Eso! Ay corazón, ¿por qué me tratas tan mal? ¿Acaso no te merezco? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡La huertita! ¡La huertita! Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo ¡Y los tratamos dos! Siempre discutimos ¿Por qué dices? Siempre peleamos ¡Eso! Y tú siempre dices que no te merezco ¡Una más! Siempre discutimos ¿Qué dices? Siempre peleamos Y tú siempre dices que no te merezco ¡Eso! ¡Eres muy borracho! ¡Eres muy borracho! ¡Ya estamos! Eres muy celoso, eres muy borracho, y tú siempre dices que no te merezco ¿Dónde están las solteritas que nunca se van a casar? Así como yo, solterita toda la vida, ¿sí o no? ¿Dónde están las solteritas? Voy aquí ¿Dónde están las solteras? Voy allá ¿Dónde están las solteras y los solteritos? ¡Salud, salud, salud! Esa vueltita, otra vueltita, esa vueltita ¡Báilalo, gózalo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Así! Aquí se vino a bailar, aquí se vino a gozar Saca tu pareja, vuela con nosotros Y síganos, ¿quién es?